Día de la primavera. Con el objetivo de concientizar y prevenir accidentes, con motivo de los festejos del Día del Estudiante y la primavera, el gobierno provincial, a través de las áreas de seguridad, realizará estrictos operativos de prevención y control en puntos estratégicos de la provincia. Vamos a trabajar en lo que hace el control y fiscalización por parte de la policía, fuertemente en la utilización de casco protector, cinturón de seguridad, y al regreso nosotros vamos a trabajar fuertemente en lo que hace el control de alcoholemia.